Y una vez más tenemos la oportunidad de compartir este tiempo con todos ustedes en una televisión que trata de romper algunos esquemas para que ustedes sientan la satisfacción de, no sé, como una conexión emocional, como un rayo y centellas que a veces ocurren en programas de televisión de este tipo, donde algunas veces uno da un salto en cámara lenta como este, o de repente hace esto, porque esa es la vida, la vida es una diversidad de cosas y hoy vamos a tener, miren como se marea alguna gente. Es que pasa muchas cosas en la vida, por ejemplo, la gente con, que está distraída con los celulares, también le ocurren algunas cosas extrañísimas, por estar distraída con el celular, como esta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!